¿Te sientes cansado todo el tiempo? El magnesio podría ser la clave que necesitas. El magnesio es fundamental, es un mineral que tu cuerpo necesita. Piénsalo como una chispa. Sin él, tu cuerpo no puede funcionar al máximo. El magnesio ayuda en más de 300 procesos en tu cuerpo. Estos incluyen la función muscular, la producción de energía e incluso tu estado de ánimo. Muchas personas no obtienen suficiente magnesio. Esto puede llevar a problemas de salud. Hablaremos de estos problemas más adelante. La buena noticia es que puedes obtener más magnesio. Comer los alimentos adecuados y hablar con tu médico puede ayudar. El magnesio es realmente un mineral milagroso, es esencial para tu bienestar. Exploremos por qué el magnesio es tan importante para tu salud. La deficiencia de magnesio es un problema generalizado. Muchas personas no obtienen suficiente de este mineral vital. Esta deficiencia a menudo pasa desapercibida. Sus síntomas pueden ser sutiles y confundirse con otras afecciones. ¿Por qué es tan común la deficiencia de magnesio? Las prácticas agrícolas modernas juegan un papel importante. Agotan el magnesio del suelo. Esto significa que los alimentos que comemos pueden no contener suficiente magnesio. Los alimentos procesados y las bebidas azucaradas también contribuyen al problema. Carecen de magnesio e incluso pueden agotar las reservas de magnesio del cuerpo. El estrés es otro culpable. Puede agotar los niveles de magnesio. El magnesio es el mejor amigo de tus músculos. Les ayuda a relajarse y contraerse correctamente. Cuando no tienes suficiente magnesio, pueden producirse calambres musculares. Estos calambres pueden ser dolorosos y debilitantes. El magnesio es particularmente importante para los atletas. Pierden magnesio a través del sudor. Los niveles bajos de magnesio pueden afectar el rendimiento deportivo. Los suplementos de magnesio pueden ayudar a prevenir los calambres musculares y mejorar la recuperación del ejercicio. Incluso si no eres un atleta, el magnesio es esencial. Puede ayudar con los dolores y molestias cotidianos. El magnesio también puede prevenir el síndrome de piernas inquietas. Esta afección común causa sensaciones incómodas en las piernas. El calcio se lleva toda la atención para tener huesos fuertes. Es bien conocido por su papel en la construcción y mantenimiento de huesos y dientes saludables. Pero el magnesio es igual de importante. Este mineral esencial a menudo se pasa por alto. Ayuda a tu cuerpo a absorber y utilizar el calcio de forma eficaz. Sin magnesio, el calcio no puede ser absorbido adecuadamente. Sin suficiente magnesio, el calcio no puede hacer su trabajo correctamente. Esto puede llevar a problemas de salud a largo plazo. El magnesio también activa una enzima crucial en el cuerpo. Esta enzima se llama fosfatasa alcalina. Juega un papel vital en la salud ósea. Es esencial para la formación de los huesos. Sin ella, nuestros huesos no serían tan fuertes. Los estudios demuestran que el magnesio puede aumentar la densidad ósea. Esto es crucial para prevenir enfermedades óseas. Esto es especialmente importante a medida que envejecemos. Mantener huesos fuertes es vital para una vida activa. La deficiencia de magnesio puede aumentar el riesgo de osteoporosis. Esta enfermedad afecta a millones de personas mayores. Esta afección debilita los huesos. Los hace más frágiles y susceptibles a las fracturas. Los hace más propensos a las fracturas. Las fracturas pueden afectar gravemente la calidad de vida. Asegurar una ingesta adecuada de magnesio es crucial para la salud ósea de por vida. Una dieta balanceada y suplementos pueden ayudar. Magnesio para un sueño reparador. ¿Dando vueltas en la cama toda la noche? El magnesio podría ser la respuesta. El magnesio promueve la relajación. Prepara tu cuerpo y tu mente para dormir. El magnesio aumenta los niveles de GABA en el cerebro. El GABA es un neurotransmisor. Calma la actividad nerviosa. Este efecto calmante te ayuda a conciliar el sueño más rápido y a permanecer dormido durante más tiempo. El magnesio también puede mejorar la calidad del sueño. Reduce los niveles de cortisol. El cortisol es una hormona del estrés. Los niveles altos de cortisol pueden interferir con el sueño. Al reducir el cortisol, el magnesio promueve un sueño más reparador y rejuvenecedor. El magnesio y la regulación de la presión arterial. El magnesio es un regulador natural de la presión arterial. Relaja los vasos sanguíneos, lo que ayuda a mantener una presión arterial saludable. Esta relajación permite que la sangre fluya más fácilmente, reduciendo la resistencia en las arterias. Un flujo sanguíneo más fácil reduce la presión en las paredes de las arterias, lo que puede prevenir problemas cardiovasculares. Los estudios demuestran que los suplementos de magnesio pueden reducir la presión arterial, especialmente en personas con deficiencia de magnesio. Esto es especialmente cierto para las personas con hipertensión, quienes pueden beneficiarse significativamente. El magnesio también mejora la función de los vasos sanguíneos, haciéndolos más flexibles y menos propensos a daños. Esta mejora contribuye aún más al control de la presión arterial, promoviendo una mejor salud general. Incorporar alimentos ricos en magnesio a tu dieta, como nueces y verduras de hoja verde, puede marcar una gran diferencia. Habla con tu médico sobre los suplementos de magnesio si tienes problemas de presión arterial, para asegurarte de que sean adecuados para ti. Magnesio, un relajante natural. El estrés es un hecho de la vida, pero el magnesio puede ayudarte a sobrellevarlo. El magnesio actúa como un relajante natural. Calma el sistema nervioso. Este efecto calmante reduce el estrés y la ansiedad. El magnesio también ayuda a regular los neurotransmisores. Estos neurotransmisores influyen en el estado de ánimo. Los desequilibrios en estos neurotransmisores pueden contribuir a la ansiedad y la depresión. Al mantener niveles saludables de magnesio, puedes apoyar tu bienestar mental. El magnesio puede ayudarte a sentirte más tranquilo, más centrado y mejor preparado para manejar el estrés. Reconocer los signos de la deficiencia de magnesio. La deficiencia de magnesio suele ser sutil, pero hay señales de advertencia. Reconocer estas señales es crucial. La detección temprana puede prevenir problemas de salud más graves. Un signo común son los calambres musculares. Puedes experimentarlos en las piernas o los pies. La fatiga es otro indicador. Puedes sentirte cansado incluso después de una buena noche de sueño. Los dolores de cabeza también son comunes con la deficiencia de magnesio. Puedes experimentar migrañas o dolores de cabeza tensionales. Si experimentas estos síntomas, habla con tu médico. Aumenta tu ingesta de magnesio. Alimentos, suplementos y consejos de expertos. La mejor manera de obtener magnesio es a través de tu dieta. Es fundamental incluir una variedad de alimentos ricos en este mineral. Incluye alimentos ricos en magnesio en tus comidas diarias para asegurar una ingesta adecuada. Las verduras de hoja verde son excelentes fuentes. Las espinacas, la col rizada y las acelgas son buenas opciones. Estas verduras no solo son ricas en magnesio, sino también en otros nutrientes esenciales. Los frutos secos y las semillas también están repletos de magnesio. Las almendras, los anacardos y las semillas de calabaza son excelentes opciones. Estos alimentos son fáciles de incorporar en tu dieta diaria. El chocolate negro es una forma deliciosa de aumentar tu consumo. Además, contiene antioxidantes beneficiosos. Elige chocolate con al menos 70% de cacao para obtener los mejores beneficios. Si te cuesta satisfacer tus necesidades de magnesio solo con la dieta, los suplementos pueden ayudarte. Son una opción práctica y efectiva. Habla con tu médico para determinar la dosis adecuada para ti. Es importante no exceder la cantidad recomendada. Recuerda que tu salud es tu bien más preciado. Mantener un equilibrio adecuado de nutrientes es clave para tu bienestar. Invertir en tu consumo de magnesio es invertir en tu bienestar. Asegúrate de hacer elecciones informadas y saludables. Si te ha gustado este video y quieres aprender más sobre cómo mejorar tu salud, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!